Si cuido mi cuerpo me encuentro bien y estoy de mejor humor Y si estoy de mejor humor estoy más positiva Y si estoy más positiva me muevo más y consigo más cosas Y si consigo más cosas es porque cuido mi cuerpo Y si cuido mi cuerpo estoy de mejor humor Agua ligera Fonbella Cuida tu cuerpo Cuida tu cuerpo